Música Nada me gustaría más que estar cerca de ti Pero tus sentimientos no son sólo para mí He esperado tanto tiempo para que veas en mí Este amor que llevo preso, sólo preso y hasta ahí Preso de tu dulce boca Preso de tu corazón Preso de tus alegrías Preso tan solo de ti Ritmo y corazón Lobo de Torrión Nada me gustaría más que estar cerca de ti Pero tus sentimientos no son sólo para mí He esperado tanto tiempo para que veas por mí Este amor que llevo preso, sólo preso y hasta ahí Preso de tu dulce boca Preso de tu corazón Preso de tus alegrías Beso Tanto lo decís Lobo Loco ¡Gracias!